...un poco más cauta, ¿qué fue lo que logró finalmente el presidente ucraniano en estas reuniones? ¿Qué sostuvo con diversos líderes europeos? Lo conversamos con Emilio Ordiz, periodista de 20 Minutos y el Orden Mundial, experto en comunicaciones y política europea del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas. Muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica a través de The News para hablar precisamente de qué fue lo que se consiguió. Una cosa es la recepción como héroe, ¿no es cierto?, y todos los símbolos que se puedan observar en esta ceremonia. Otra, en concreto. ¿Logró Vladimir Zelensky su objetivo? No, parece claro que no. Llegó a Bruselas el presidente ucraniano con una petición muy clara, que era el reclamo de aviones de combate, de cazas, y de momento los países de la Unión Europea, que son los que tienen la última palabra, el poder de decisión, son cautos, como comentabais antes, ¿no? Digamos que esta fase de entrega de armas está todavía muy poco madura. Vamos a ver qué sucede en el futuro, porque es verdad que los países eran también reacios a enviar tanques en un primer momento, y al final esa situación se desbloqueó. Quizá con los cazas ocurra lo mismo, pero de momento todavía, como digo, es una decisión que no se ha madurado lo suficientemente. ¿Cuáles son los países que están con más dudas respecto del apoyo que se pide en Ucrania? Porque vimos a Zelensky reunido con las autoridades británicas, ¿no es cierto? El primer ministro Rechizuna, con el monarca, incluso Carlos III habló en el parlamento, al día siguiente estuvo con Emmanuel Macron, que lo acompañó además en su viaje a Bruselas, estuvo con el canciller alemán. ¿Cuáles son los países más reacios y cuáles son los que están más comprometidos con la posibilidad de avanzar en esa ayuda solicitada? En la Unión Europea, al final hay que diferenciar en dos bloques, ¿no? En este tema, por una parte están los países bálticos, especialmente Polonia, pero también Lituania, Detonia, Estonia, y quizá los nórdicos puedan ir en ese equipo también, que son los más implicados en que Ucrania siga recibiendo armas y material militar. Y por otro lado, tenemos un bloque más cauto, ¿no? Con Alemania, con España, con Portugal, con países que, por simplificar un poco, ven el conflicto más lejos. Al final, los países que son fronterizos o tienen a Rusia más cerca, ahí el temor es mayor y su implicación, por tanto, también es mayor. Pero, como digo, al final todo esto viene de una negociación, como sucedió con los tanques y como sucedió con la entrega de otro tipo de armamento. Son decisiones que llevan su tiempo y veremos si se acaba desbloqueando o no. Si algo ha conseguido Volodymyr Zelensky es que se renueve esa unidad europea en torno a Ucrania, los mensajes que llegan, sobre todo desde los Bálticos y desde el Reino Unido, invitan a pensar que puede haber un ejercicio de presión para que también Ucrania reciba aviones de combate, pero mientras no haya un consenso total, esa decisión no se va a tomar. Claro. De hecho, tú lo anuncias inicialmente. El viaje no puede haber sido en vano. Estamos hablando del segundo viaje, de la segunda salida internacional que hace el presidente ucraniano desde que se inició la guerra, la invasión de Rusia, en prácticamente un año. La primera también hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, Estados Unidos, cuando habla también ante el Congreso, en la Cámara de los Representantes, ahora en Europa y hablando ante el Parlamento Europeo. ¿Qué cosas sí se pueden considerar que sirvieron para un viaje que además requiere de tanta seguridad, de tantas acciones estratégicas como para decir no conseguimos lo que quisimos? Creo que lo más importante es que Zelensky está evitando un desgaste de los aliados. Hay que tener en cuenta que ha pasado un año desde el inicio de la invasión rusa y en ciertos momentos de esa invasión sí que se pudieron despertar dudas de cuánto podría aguantar la ayuda occidental a Ucrania. Ese mensaje quedó bastante claro y veníamos también de una cumbre en Kiev, Ucrania-Unión Europea, donde sí se dieron pasos adelante, en entrega de más dinero para armas, en formación de soldados ucranianos, en la apertura de ciertos programas europeos para la participación de Ucrania. Digamos que lo que renueva Zelensky es la confianza de los aliados, con una frase que en Bruselas se repitió mucho ayer, que es que se va a ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Ahora, esa ayuda en ciertos aspectos no va a ser inmediata. No es inmediata por la pura estructura institucional de la Unión Europea, porque el proceso de decisión en la Unión Europea no es rapidísimo. Lleva un tiempo, exige una unanimidad entre los Estados miembros y, por tanto, una vez que se han desbloqueado los tanques, que era una gran petición del gobierno de Volodymyr Zelensky, ahora se van a tomar también unas semanas para abordar la parte de los cazas, que, como comentábamos al principio, hay cierto temor en algunos países de que provoque una escalada importante en la guerra. Perfecto. Y ahí es cuando se entiende también la visita en particular al Reino Unido, que corre por su cuenta. Ya no es miembro de la Unión Europea, puede tomar sus propias decisiones. ¿Qué crees tú que surgirá de la visita que realizó Volodymyr Zelensky a ese país? Es más importante para Zelensky, y esto es verdad, para Ucrania es más importante como aliado el Reino Unido que la propia Unión Europea. El Reino Unido como Estados Unidos son quizás los dos países que más firmeza han mostrado en el apoyo a Kiev desde el inicio de la invasión. Sí que creo que si alguien puede desbloquear antes de unos meses el envío de cazas, podría ser el Reino Unido, porque además Rishi Sunak ya ha pedido a su ministro de Defensa, Ben Wallace, que estudie esa posibilidad. Avisó de que no iba a ser una decisión que se tomase ni hoy ni mañana, pero sí que ha abierto mucho más la puerta Londres que los Estados miembros de la Unión Europea o que incluso Estados Unidos. Perfecto. Y para terminar, todo esto sucede mientras se espera una ofensiva fuerte de Rusia. Hoy día vimos en la mañana también el anuncio de nuevos bombardeos. Sin embargo, se espera algo mucho más drástico para el fin del invierno o en el inicio de la primavera. Y Europa en su conjunto está atento a ello. ¿Cómo debe reaccionar? ¿Qué es lo que tiene que pasar en esta semana? ¿Cuál es la mejor forma para, por una parte, impedir que Rusia siga avanzando y, por otro lado, también no hacer algo que permita que el conflicto escale a un nivel más grande? En ese caso, respondiendo a esa pregunta, en manos de los Estados europeos no está a evitar ahora mismo que Rusia avance, porque la vía diplomática está completamente cerrada. Ha estado cerrada en todo momento. Lo que sí debería pasar a corto plazo es que se agilizase la llegada de los tanques, porque, de hecho, Ucrania quiere esos tanques para el inicio de la primavera, porque Zelensky es consciente de que una vez que se acabe el invierno, los combates se van a recrudecer. Que luego pueda llegar más material o no, ya lo veremos, pero lo que ya está comprometido, que son los carros de combate y que son los tanques, tienen que llegar lo más rápido posible para que Ucrania pueda ya no solo resistir a una ofensiva rusa, sino responder con una contraofensiva, incluso, quién sabe, sin recuperar la iniciativa de la guerra como pasó a finales de 2022. Muchas gracias, Emilio Ordiz, periodista de 20 Minutos y El Orden Mundial desde Barcelona, experto, además, en Comunicaciones y Política Europea del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. Muchas gracias por estar con toda Latinoamérica conversando hasta ahora. Un abrazo. Gracias, Lucía. Un abrazo. Que estés muy bien.